Mira, ahí hay un coche hacia el lado izquierdo, fuera de la vía. Ha sido bastante impresionante. Ha salido dando vueltas. ¿Y se encuentran bien? ¿Necesitan servicios sanitarios? No, estamos bien. Yo venía más despacio, no lo he visto. He mirado que justo otro coche estaba cruzando y... Vale. Así es lo que hemos quedado. He girado varias veces sobre mí misma y para terminar a 200 metros. Entonces, ahora estoy un poco mareada. Esperemos que no haya nada que salga después. ¿Van a hacer parte amistoso? Sí. ¿El vehículo de quién es? Mío. De ella. Iba ahora mismo a trabajar, bueno, también. Venía de trabajar también de otro sitio. Bueno, por la crisis. Y como que el GPS se ha vuelto un poco loco, me había indicado mal y iba a hacer un cambio de sentido. Hemos colesionado porque no la he visto. Cota de 150, Cota. No hay víctimas y los vehículos van a ser retirados por su asistencia. Han realizado parte amistoso. Cuando esté la vía expedita en el punto, se lo comunicamos. Aquí concluye el accidente. Lo importante es sin víctimas. Ambas partes están de acuerdo, han realizado parte amistoso. Así que nada, continuamos marcha que queda una mañana por delante dura tarde.